El Gustavo Cedigo siempre dice que es la única canción de la vida que tiene. Sí, que eso no puede portar a mi casa, que no haya robado. Pero no hay que decir que no hay papá de ver el timón, pues nunca hay. A vosotros le doy un buen tiempo y de aquí, para el chiquillo y de aquí, para el chiquillo y de aquí, para que pierda el chiquillo. Bueno, aquí está. Yo tengo una canción que se llama, tengo un amigo, y esta también, pues, me han copiado de ellos. Y ella tiene aplicada, que tiene un amigo, súper guay. Y yo tengo un amigo, súper guay. Que también pasará. Sería tan bonito. Y me cae a los cabrones. Y yo tengo un amigo, súper guay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!